Un milagro Un milagro Por eso que te estoy pidiendo Señor Ayúdame a sobrevivir Ayúdame a salir Del peor de mis desiertos Señor Ayúdame, dame tu mano Mira que me estoy cansando Ayúdame porque no puedo No, no Un milagro Yo solo quiero un milagro Yo necesito el milagro Por eso que te estoy pidiendo Y Que se haga tu voluntad Pero si me puedes sanar Entonces un milagro quiero Oh Señor Señor Sé que todo tiene su tiempo Sé que todo tiene una hora Pero si te parece bien Hazme ese milagro ahora Un milagro Un milagro Un milagro Un milagro Yo solo quiero un milagro Yo necesito el milagro Por eso que te estoy pidiendo Un milagro Un milagro Yo solo quiero un milagro Yo necesito el milagro Por eso que te estoy pidiendo Porque te estoy pidiendo Tu Yo llen Un milagro 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 Y Un milagro Un milagro Un milagro Un milagro Yo solo quiero un milagro Yo necesito el milagro Por eso que te estoy pidiendo Yo necesito el milagro Gracias.